Ambiente de fútbol en el estadio Hernando Cibes, Diestrongues, nuevamente de local. Y de la misma manera, el amor estuvo presente en las tribunas del Cibes. Muchos hinchas se daban modos para alentar al Tigre. Nuevamente, Pablo Cabanillas dirigiendo de manera interina a Diestrongues. Frente a frente nuevamente, hemos activado la puerta en lugares invenciales. Y el rugido del Tigre antes de salir al campo. Inició el cotejo, minuto 10. Trabaja el sistema del VAR para el penal de Enrique Triberio. Y al ritmo de la chacarera llegó el segundo y cuarto tanto en los pies de Gabrón Sotomayor. Del mismo modo, Luciano Hulsino se hizo presente en el marcador. Jusini López, juego de manos, es de villanos. Y termina este cotejo con los hinchas, que reconocen el trabajo de Pablo Cabanillas, que continuará dirigiendo en Diestrongues.